Hoy vamos a estar jugando un asunto de YouTube, pero hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Que es de Black Queen y es de Black y Mickey Como estuve jugando en las partiditas, era para comprarme este para que no se aburran en el primero Pero, miren, es para jugar en este juego, tienes que encontrar llaves Esto que pedo, que pedo con esto Bueno, ya sé que tengo que hacer Bueno, lo quité ¡Salta! 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 ¡Jejeje! Yo no me jodí, yo no juego a... ¡Aps! 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 Estoy fallando muchas veces ¡Aps! 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 Yo no pretengo jugar ese juego, este... ¿Ospúede? Este... No, 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 no... Esto... Esto... Esto para ti Ajá ¡Cállate! Esto, 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 esto... Esto, 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 esto... Y nada más que decir, empecemos el video. Hola gente de YouTube, sean bienvenidos de nuevo para este canal. Pues hoy vamos a hacer Juan, este juego nomás que ya me había comprado este mapa, pero vamos a jugarlo. Miren, así es. Espérense. ¿Qué pido? ¿Cómo pretendo que...? A ver, espérate. Bueno, este juego está muy raro. Miren, escuchen. Miren. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Bueno. No juguemos con tonterías. La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Vea, ya. Ella sabe que está buena. Que todo salga bien. Bueno. Ya cállete, canción. Bueno. No alcanzo. Ya alcanzo. A ver, ya. Ya alcanzo. Déjame subir aquí. No es... Es muy alto. Es muy alto. Bueno, ya se va a acabar esto. Este... No el video. El video no se va a acabar todavía. Este... Esta tarea. Ya casi llego. Bueno. Ya casi llego. Vamos. Un poco más. A ver. Subo el pie aquí. Ay. Súbete. Maldito pie, súbete. Ya. No sé por qué dije eso. Es que soy bien malo. Pero bueno. Bueno, veamos. Tú subes ahí. Y. A ver. Dejame un corte para... Bueno, mejor no. Porque ya casi subo. Dejame. Ya casi llego por la llave... 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 Colorada. Esperen. Ya. Ya col... Bueno. Dejame subir aquí. Y pongo el pie aquí. Pongo aquí. Y... Vámonos. Gracias, Black. Gracias, Plata. La... La... Plata. Ya tengo estos. Estos. Ahora qué. Ay, ya sé. Bueno, eso puede estar... Muy fácil. La verdad, esto se conecta. ¡Oh, my kid! ¿Qué? ¿Se puede subir a alguien? A ver, tú, Hulk. Bueno, me quiso... Caso, Hulk. A ver, deja agua este... Acá, vámonos. No te vayas... Allí. Vámonos... Para acá. Pelota, vámonos... Para acá. Párale. Párale, no. ¡Ah, me... Me salí! Bueno, pongámosle play. Lo bueno que la pelota no se está moviendo. Ya casi. ¡Pelota! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! A ver, ya. ¿Ya puedo...? ¿Qué es la...? No, es que es bien difícil. A ver, deja algo corto. Bueno, no puedo. ¿Este se puede desconectar? No, no se puede. ¿Pero estos para qué son? ¿No son para estos? A ver, ¿qué tonto soy esto? ¿Va así? ¿Y? Esto sí. Este sí. La verdad es que estos puños son para golpear a este. ¡Oh, no te coques! ¿Qué es? Bueno. Pues, me tomo la primera llave. Es que soy manquísimo. ¡Ups! 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 No, esto. Voy a hacer un corte porque... ¡Ups! Espérense. Bueno. ¡Ups! 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 A ver. ¡Ups! ¡Cállate! ¡No! ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡Ups! ¡Ups! Ni siquiera se coge los demás lados. ¡Ups! Ese, todavía no lo voy a hacer. A ver, seis. Seis, a ver, cinco. Esto está bien difícil. Tú pretendes que yo aplaste eso. No me matarás. A ver. Este. Voy a concentrar. Voy a concentrar. No voy a hablar. Está bien difícil. Espérense. Ya. Bueno, todavía no hago ese. Pero. Este va aquí. Este acá. Este aquí. Este acá. Este aquí. No, no. No me digas. Voy a tardar mucho. A ver, esto es aquí. Y. Estos. Así. No. Está así. A ver. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Por qué? Ah, eso es lo que tenía que apretar. Sí. Uh. Bueno, ya que tenemos estas llaves, lo hallamos a la zona. Este aquí. Este por acá. Este acá. Este no sé qué pedo. Es un código. Bueno. Veamos si encontramos el código. Esta ura no tiene nada. No. Este. ¡Cállate! A ver, deja algo, algo. Ya. Es que era para. Apatear esto. ¡Ah! Ya entendí. ¡Uh! Yo ya bebé pelota de béisbol. Vas aquí. No, pero esta. Está bien difícil. Parece como Backbone. Esta pelota. La pelota de Backbone. A ver, deja. Bueno, la pude meter. Y. Vamos a la zona. No, la verdad que esas sí se pasan. Es que sí es tan bien difícil. Oh, me encontré esta moneda. Esta ya sé para qué es. Oh, no te puedo qué. No. Aquí hay una. Déjala raro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿eso qué importa? Veamos si no encontramos otra moneda. Ah, sí. Vieron que agarré algo, pero no me lo pusieron. ¿Vieron? No, es que tengo que poner otro número. Cuatro. Dos. Dos, 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 dos. Voy a poner dos. ¿Dónde hay otra moneda? Alguien. Ah, acá. Hay otra, Spencer. Es que me salió otra vez. Spencer. Bueno, veamos. No, se me cae. Ah. Bueno. ¿Ese? ¿Se vino? No. A ver, deja pongo otro número como el uno. No, mejor este. El ocho. El ocho. A ver, salto, 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 salto. No, porque cada vez se va rápido. Bueno. Puse algo para que se me ponga un anuncio y se, pues ya saben. Pues se me quite. Esperen. Bueno, esperen. ¿Qué? ¿Por qué me ponte? Ah. ¿No? No. ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Y? ¿Es ese? Ya. Ya los tengo Esperen Uno ¿Por qué tengo esto? Esperen Esperen Para poner estos Es que los pongo bien Y no Y no Me dan la llave Y este está bien Está bien difícil Esperen Es que siempre tengo que hacer muchos cortes Bueno ya Esperen Ya saben les dije que tengo que hacer mucho Bueno ya Esperen déjale Yo no sé tanto de este juego Y no estoy encontrando tantas monedas Solo encontré tres Yo creo No me acuerdo cuántas encontré Cállate Black y Mickey Bueno Esta foto Ajá Hola ahora B Va de vaca Es de 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 Espérense Voy a pensar Ah bueno Va Bueno este Este que les está diciendo cosas Es la B Va de vaca Y este Es la N De Ana Hola hola Es este Cállate Tienes muchos Crescentes ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ay no Bueno No sé qué había pasado Pero bueno Estos no sé para ti son Bueno Deja aquí todo este Lo pongo ahí Este Este Sí Ya me la dieron Este no sé cómo es el código Espérense De acá Voy a ponerlo con magia Espérense Espérense ¡Tadam! Bueno Ya solo me falta ya Ponte de estas Espérense Espérense Miren Porque es magia Y Paz Miren Esta Va Esta Esta Bueno No hice magia Esta vez Solo puse un anuncio Para que me Diga Como tengo que poner estas Bueno Bueno Ya saben que Si no siguen al Mickey chungo Les pasará esto Y recuerden Miskamuska Miskamuska Manduyo Bueno Me sale la voz El de Estos Los que le pasan Los que no siguen al Mickey chungo Y recuerden Miskamuska Manduyo Ven Ven Miskamuska Su voz Pero bueno Yo Yo conozco a ese Que es al Mickey Mouse No Hombre Ese Pinch Ese Maldito Ese Maldito Bueno A ver Quito esto Quito esto Y Pongo este Ah espero O este 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 Quito estos Y Pongo Bueno Lo quité Bueno Ya Pues Tengo que Poner esto Ah No Pes Ro Pes A E I O A E L R A E I O U A ver No A ver Ese P O O R Mayúscula To Es A ver Otra vez Ese Es P O R Mayúscula To Es Eres No No entiendo Tal vez Es un Algo Malo Ay no Como Pretengues Pretengues A ver No No te puedo creer Espérense Primero Ponemos Esta Y Luego Esta Y Luego Esta Y Ahora Esta Y Esta Y Esta No No Te Puedo Creer No No me Enseña Nada A ver Esta Va aquí Esta Va aquí Esta Va aquí Ya casi Esta Va aquí Esta Va aquí Estaba aquí Que Ya Ah Así se Hace Ya me dieron La llave Verde Esperen Esperen Ya Este Le Le Ponemos Dinerito Aquí Ah Ya 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 Es Tres Seis A ver Espérense Tres Seis Digo Tres Seis Nueve Siete Seis No Pero Que tontos Son Si Esto Si aquí No hay Ningún Código Oye Oye Hola Hola Oye Hola 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 Oye Vlad Hola 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 Bueno Ellos Platican Mucho Una Moneda Se me Traba Cuatro Siete Una Moneda En la Escolera Y Me Aparece Una Aquí Y Si Esperen Nueve Nueve Bueno Pues No No Bueno Que Tampusa Pim Esa Vos Que Hice Que Ah Este Es Un Casi Soy Un Poco Soy Un Soy Un No No Que Tonto Soy Uy, yo piensaba en que... No, ya, ya se me olvidó. Espense. Ya, ya. Qué tonto soy. ¿Por qué esas buses? Digo, esos ruidos. Esperen. Bueno. Ya qué. Me faltó una llave. Voy a hacer un corte. Bueno, puse un anuncio para ver qué me faltaba. Oh. Fue difícil la regreso. Mira, allá. No la pude regar. Bueno. Ahora me va a aparecer otra vez una de acá. Bueno. Voy a meter esta. Seis. 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 Bueno. Ahora cuatro. Agarra esta moneda. Qué tonto soy. Es peor bueno. Vamos a... Vamos a... Veamos. Vea. Ya por 5 ya puede abrir la salida, la uno, ya pueden jugar ellos con sus pelotas, bueno Bueno, bueno, no sé cuánto dinero es, pero bueno, veamos, aquí, 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 a ver, A mi hermano le gusta esta, pero cuesta mil, bueno, denle like, denle, si este video llega a 100 mil likes, probaremos este, adiós. Adiós, le mandamos muchos saludos a todos los que están viendo este video y a todos mis suscriptores, adiós. Macbook sag. Adiós. 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 Adiós.